El joven cantante Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y del desaparecido Joan Sebastián, fue captado dando la vuelta y besando a otra mujer, que no es precisamente Imelda, la madre de su primer hijo. En su edición más reciente la revista TV Notas publica que Julián fue captado besando a una joven mujer, que no es la madre de su futuro hijo. En el vídeo se puede ver a Figueroa saliendo de un restaurante de la Ciudad de México, en compañía de una mujer, a la cual besa en diversas ocasiones la boca, antes de subirla a la camioneta.